No me siento realmente loco, si no estás sabidado Que es tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Oye, vine para un poco, que ya estoy de invicio Se me está partiendo el mundo, ya estoy mal acostumbrado Abre, llamo, casi día de tu medio Y antes se pilla un picado en el asedio Tú estás solo llevándote, y tú eres así, sí, ándate Tú no me evitas, queridísimas soquitas Ella rezándote, y me acotente a tu bebé Comenta tu vida, que tú sabes que me excita Mi intención es que conmigo, detrás de tu sonrisa Si no estaré conmigo, a cada uno Que tú sabes que me excita Mi intención es que conmigo, detrás de tu sonrisa Si me vuelves loco, si no estás sabidado Que es tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Oye, vine para un poco, que ya estoy en visión Se me está partiendo el mundo, ya estoy mal acostumbrado Si me vuelves loco, si no estás sabidado Que es tanto que te toco, ya estoy mal acostumbrado Oye, vine para un poco, que ya estoy en visión Siempre está partiendo el mundo, ya estoy mal acostumbrado Oh, 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 oh Mami, baby Ve a lo ida Ve a lo ida, y austin, clima Oh, 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 oh This is da big one This is da big one Hey, leave the touch, y a mami ¡Gracias!